Los presidentes de gobiernos parroquiales del Ecuador estuvieron presentes en la Asamblea, ya que se debatía la ley donde se aprobaría que los gobiernos parroquiales pasarían a formar parte como socios del Banco del Estado. Bueno, hoy día en la Asamblea se va a tratar ya el segundo debate que quedó aplazado la semana pasada sobre la incorporación de los gobiernos parroquiales como socios unistas al Banco del Estado, situación que se había solicitado desde el año pasado al presidente de la República y el cual había enviado ya la propuesta para que los gobiernos parroquiales estuviéramos presentes como socios accionistas para gozar de los beneficios tal como han gozado los municipios y las prefecturas en todo este proceso administrativo que lleva el país. ¿Se prepara de todo caso que sea aprobada ya esta segunda instancia? Hoy día ya será la votación, esperemos que todos los asambleistas aprueben el ingreso de los gobiernos parroquiales al directorio del Banco del Estado y a ser socios accionistas, eso es importante para nosotros y de allí que el presidente de la República no ponga objeciones e inmediatamente pasemos ya la parte legal y nos sentemos ya como parte del directorio del Banco del Estado y también como socios accionistas. Bueno, esto va a beneficiar porque ustedes recordarán y saben muy bien que a los municipios y a las prefecturas el Banco del Estado siempre le ha estado subsidiando proyectos con créditos subsidiados 80-20, 60-40, 50-50, los gobiernos parroquiales también tendríamos esa misma opción. Hoy día los gobiernos parroquiales han sido convocados, las dirigencias de las provincias y sobre todo Pichincha también que ha sido convocado con todos.